Uno de los motivos por los cuales se nos hace tan difícil conseguir el éxito es porque nos paramos distrayendo y no podemos estar enfocados en nuestros objetivos. Las distracciones nos alejan de progresar en el trabajo, en los estudios, en la vida marital y el día de hoy quiero hablar sobre las distracciones que suceden dentro del gimnasio. Cada vez que te distraes mirando a una cachetona o de repente te quedas hablando demasiado tiempo con un compañero o el trainer viene a contar de sus historias y tú te distraes mucho tiempo escuchando y dejas de entrenar estás deteniendo tus resultados y es algo que tú tienes que solucionar. Para eso el día de hoy les quiero dejar algunos consejos para evitar de que las personas interrumpan sus entrenamientos y que y que los respeten. Para empezar el primer consejo que les puedo dar es apaguen el celular. La mayoría de personas van revisando su celular entre serie y serie lo cual no tiene sentido. Primero que te estresa porque de alguna manera si no te han llegado mensajes te estresas porque no te enviaron mensajes y si te enviaron mensajes te estresas porque tienes que responderlos a la brevedad posible y esto no te ayuda en nada. Aparte la posición para contestar un celular es estar encorvado todo el tiempo y eso no te permite respirar bien. En otras palabras no te permite recuperarte tan rápido de una serie a otra. Así que te recomiendo simplemente no chequear tu celular o si quieres chequearlo revísalo cada hora pero estar revisando a cada rato no te va a ayudar en nada. El siguiente consejo que te puedo dar es cambia de horario. Por lo general si en el horario que tú vas toda la gente ya se acostumbró a interrumpirte es difícil romper esta costumbre. Así que lo que puedes hacer es ir unos 30 minutos antes y de alguna manera hacerle saber de que estás apurado y que tienes algo que hacer y de esa manera la gente ya no se va a acercar o al menos van a entender de que tú estás apurado. Tú podrías fácilmente decirles no jodan pero la idea es quedar como una persona medianamente decente. El siguiente consejo que les doy y esté muy efectivo es conseguir un compañero de entrenamiento. Esto me pasaba antes cada vez que estaba entrenando entre serie y serie mientras me sentaba a respirar, a descansar se acercaba alguien a preguntarme por productos, por alguna dieta o algún plan de entrenamiento y no se daban cuenta de que estaban interrumpiendo mi entrenamiento. Así que lo que hice fue empecé a entrenar con compañeros y la ventaja es que cuando tú no estás entrenando lo estás ayudando al otro y de alguna manera le dejas claro a los demás de que estás ocupado en todo momento. El otro consejo que es un poco más drástico es cambia de gimnasio. Recuerdo en un gimnasio anterior al que iba había una chica que me enviaba sus packs, me mandaba sus vídeos calatas siempre y un día llego al gimnasio y me entero de que el mismo vídeo se lo enviaba a todos los chicos. Entonces de alguna manera todos teníamos los mismos packs. Así que llegó un momento en que la chica tuvo un poco de rocha en el gimnasio y se tuvo que retirar y fue lo mejor que pudo haber hecho para poder seguir entrenando tranquila. También personalmente en algún momento se me ocurrió retirarme cuando los trainers se pusieron un poco jodidos en algún gimnasio en el que estuve, pero luego me di cuenta que la solución más fácil era escribir los nombres de los trainers jodidos en el libro de reclamaciones y cuando tú haces eso nadie se va a meter contigo. Así que si en algún momento tienen ese problema de que los trainers los fastidian demasiado solamente pidan el libro de reclamaciones y ponen tal trainer me está acosando y van a ver como nunca en su puta vida lo vuelven a joder. Y el último consejo muy sutil que les puedo dejar es pidan tiempo. A pesar de que has aplicado todos estos consejos te siguen interrumpiendo y no se dan cuenta de que tú eres una persona ocupada o que tu entrenamiento no puede perder intensidad, lo que puedes hacer es pedirle tiempo. La otra vez un compañero muy cercano a mí se acercó a encontrarme su vida, sus problemas, entonces le pedí y le dije mira dame 30 minutos y luego conversamos. Pasaron los 30 minutos, él se acercó y le pedí otros 30 minutos y cuando terminé mi entrenamiento simplemente me fui. Entonces como puedes ver de esta manera ahorras mucho tiempo, no te distraes, mucho más importante reduces tus posibilidades de lesión. Si tú te quedas conversando mucho tiempo con una persona tu cuerpo se enfría y luego es muy probable que te lesiones lo cual tú no quieres. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, ya saben tengan en cuenta estos consejos para que no interrumpan sus entrenamientos y recuerden que vamos a tener sorteo de los aminoácidos y del polo entre los mejores comentarios en nuestro canal de youtube y entre las personas suscritas a nuestra emisora Podbean. Gracias. 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 Gracias.